Es que tengo una sorpresa que mostrarle. Oiga, no, ojalita, es que es muy peligroso. Es que su mamá sabe que yo estoy aquí y puede estar aguestando. No, 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 ya vaya usted nomás. Suja, suja, vaya, vaya, vaya. No, no, no. Esa cuestión colorá de nuevo, Lalita. Espera, Marta. Hola, Lalita. Oiga. ¿Ves que no había para qué apurarse tanto, viejo? Menos mal que te dignaste a parecer, oye, todo el mundo estaba preguntando por ti. Pero ahora es distinto, se casa a mi hermano Gonzalo, ¿no? Y después podría casarme yo también. Voy a hacer como que no escuché eso porque no quiero amargarme el día. Ay, Fernando, por Dios, te pedí que no te displazara. ¿Este es un matrimonio o una fiesta de la tirana? Es un matrimonio de campo, Mariola. ¿Y tú, Provencio, qué estás esperando? Es que no es que... Es que yo me voy a quedar aquí como a controlar con mis tajos. ¿Y cuántos llaman ahí? Ahí vino para bañar. ¡Llego, bueno, patrulla! Bueno, ya, bueno, ya, está bien, quédate, entonces. Organizo tú aquí. No, no. Es que le vaya a ir para los chiquillos. ¡Eso es, chiquillos! Uno, dos, tres. Avance. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¡También! Así, 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 tenemos que hacerlo. Igual como lo íbamos a hacer con la Emilia, po. Yo creo que con esto ya estamos bien, Mirellita. Si no, la señorita Pia se nos va a ahogar con tantos pétalos que le vamos a tirar. Ay, chiquillos. Es que gane casarme y tiene una luna de miel. ¿Qué es la Tina? ¿Qué se te ha dicho? ¿Qué la verdad es que no esté aquí? ¿Dónde tenemos que ir, Tina? Ya tengo las patas hinchadas. Me estoy cansando, ¿ah? Me estoy cansando, Tina Torres. ¿Qué visteis, tres guatones? Quédate callado, entonces. Ay, mira que te salieron patitas vos desde que te arrancaste, ¿ah? ¡Callao! ¡Te estoy diciendo! ¡Mucho cuidadito conmigo, Tina Torres! ¡Mucho cuidadito! Ya me la hiciste una vez, pero no te voy a aguantarte una segunda. Ya. Estamos, aquí es la cuestión. ¿Acá? Ajá. Cuidadito, flaca. Si me trajiste hasta acá, para alejarme de tus amigas, me las vais a pagar muy caro, Tina, muy caro. Tranquilo, tranquilo, palo. ¿Y dónde están mis tres guatas? ¿Querés tus tres guatas? Pásame mis tres guatas. ¡Aquí están tus tres guatas! Mírame a los ojos, vente, vida mía, voy a conocer tu campo hermoso noche y día, llévame a tu cuerpo, tierra adentro, mariposa, que yo aquí te espero para amarte caprichosa. No puedo dejar de verte en todas partes, voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 la... ¡Vos no le vayas a arruinar la vida a mi amiga! Ponte a casal con un hombre que quiere y va a ser feliz. Espérate que yo me suelte y va allí le grite a ese hijo de lo que voy las carles hicieron. Usted debe quedar calladito y te debe quedar acá hasta que yo diga usted, viste. Bueno, ya, yo no voy a decir nada, pero suéltame. Después del matrimonio, después del matrimonio. ¿Qué hay a hacer? Porque eso mismo me enseñaste. ¡Despira, no! Así te quería ver, desgraciado. ¡Callao, callao, callao! ¡Despira! ¿Qué pasó? Nada, no lo puedo encontrar. He buscado por todos los lugares, por todas partes en este maldito pueblo y parece que a ese tal Palomo se le hubiera tragado la tierra. ¡No lo encuentro! Arreglate y nos encontramos en la iglesia. No se te olvide de llevar la plata. Sí. ¿Y tú? ¿Qué te hizo atrasada? Sí, yo en cinco minutos estoy lista. Ya. ¿Qué le pasa a la semana, mamá? Nada importante. Cosas de trabajo. Aquí viene la novia más linda del mundo. ¡Que se ve tan relinda, mi hijita! ¡Dios la bendiga! Escalete, es realmente preciosa. Encontrar a una paloma está todo bien. Bueno, yo me voy a llevar a la novia a dar unas vueltas para que se demore un poco como manda la tradición. ¡No me voy a llevar a la alegría! ¡No me voy a llevar a la novia! Ok, oigan. No me voy a dejar un pelón ahí, veis que con todo lo que se me demora en crecer la barba… Pero Mardoni no se mueva, si no voy a terminar cortándole la oreja. No, es que me pone nerviosa. Vaya a quedar bonito. El problema es tu carita. ¿Tenés cara de boche? ¿Dormiste mal anoche? Salita su chaqueta, mi amor. Se va a ver tan buen voz. Oye, sería bueno hacerle un boño para que se vea un ordenadito. Sí, una colita. No, no, no. Oiga, oiga, nada de colita. Oiga, quiere que el pueblo se rían de mí, digan que soy coligüillo. Usted va a terminar haciendo todo lo que nosotros le digamos. Doctor Mardones. ¿Hasta cuándo me molesta, se guarda? Mi marido se llama Pepe. Pepe Romano. Tranquilita, tranquilita. No le hace bien enojarse un asistado, pues. ¿Qué? ¿De qué? ¿Estamos listas? Ay, pero que está bonita, mamá. Mi amor, oiga, que se ve encachada. Me dice, a ver, nardito. ¡Shh! Me puse algo sencillo para taparle la boca a la peladora de Lelina Vergara. Como siempre dice que soy inordinaria yo. Mamá, ¿no prefiere que yo le ponga la corbata a Pepe? Mi amor. Si voy a pasar este drago amargo, que sea hasta el fondo, ¿ya? Pepe, por favor. Pepe, que yo tenía razón, mamá, ya. Yo lo hago. Gracias, Cecilia. ¿Qué le gustaba? Ay, todavía no termina. Pues ya. Niña, ¿estamos listas? Sí, estamos listas. Lista, lista, por favor. Y dice, ve bonita, ya. Lista, no pele nada. No sea mala. Linda, gordita. Oye, toro. Gánate bien la plata, no vaya a meter la paña. No, yo, yo. Oh. Pye, pye. 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 Estas miras creyeron que se iban a poder salvar de mí ¡Más le fuego! Mira, ahí está tu amiguita la circense guaripoleando de arriba para abajo Como si todavía fuera una niña del colegio ¡Muy bien! ¡Qué gusto verte! Hola, igualmente ¡Bernardita! Hola, Bernardita ¡Hola! ¡Bernardita! Déjame presentarte a Mariola Abulner Ella es Bernardita Álvarez, viuda de Patiño y estas son sus hijas Aquí está mi familia ¡Hola! ¡Bienvenido a Mariola! ¡Bienvenido a Mariola Abulner! ¡Ay! No sé qué, Andro, está tan nervioso ese tuyo ¿Y tú? ¿Por qué vas a estar nervioso? Es que es mi primer paseo con una novia Bueno, el segundo va a ser cuando tú te cases Claro Licenciado Guerra, qué gusto de saludarlo ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gonzalito? Mira, estoy tan segura que Gonzalito y la Pia Montero van a ser tan felices como Marcelito y la Carolita, ¿no? A usted la he visto, la tengo vista en cuanta publicación existe, es muy famosa usted, muy conocida Gusto de conocerla y de saludarla ¡Qué elegante! Entremos en el domingo para que agarremos buen lugar ¡Carolita! ¡Clarolita! Hice lo que me pidió porque me confesé todito Eso es lo mínimo, Marcelito Alfonso Ahora vas a tener que aguardar tantito porque lo que es yo me voy a tardar bastante más que Diosito en disculpar tu falta ¡Adiósito! Hola, ¿y la Silvana? Tuvo unos problemas de último minuto, pero ahí viene... ¡La novia! ¡Ahí viene la novia! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, ¿qué se ve? ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Después de muchos años, por fin, en este pueblo vamos a celebrar un matrimonio. Los votos matrimoniales no son para tomarlos a la ligera, comprometen profundamente a los contrayentes y los comprometen para toda la vida. Voy a hacer ahora una pregunta tradicional. ¿Hay alguien en esta asamblea que por alguna razón pueda oponerse a este matrimonio? Yo voy a hacer un ratito breve, ¿te acompaño? No, no, no. Bien. No habiendo nadie que se oponga, podemos iniciar la ceremonia. ¡Oye, loca, para! ¿Qué onda les pasa, niña? ¡Oye, loca! ¡Que me lo he hecho en auto! ¡Mira, conóculo! ¡Oye, loca! ¡Oye, loca! ¡Oye, loca! Las argollas. ¿La argolla? ¿La argolla? ¡Ando, ¿qué es la argolla, niña? Es que hay panada ahí, por ti. Ay, tío, no estoy cruzando los dedos para que parijan los anillos. Somos tan fatales las mujeres en este pueblo para los matrimonios. Si usted no diga eso, no se hay pájaro de mal abuelo. Para mí es que esa es una maldición de la vida, ¿eh? Los anillos no van a aparecer. ¿Las nombres? No, no, la no. Gonzalo Guerra Bulles. ¿Aceptas por esposa a Scarlett Jara Jara? Sí, acepto. Scarlett Jara Jara. ¿Aceptas por esposo a Gonzalo Guerra Bulles? Sí, acepto. En mi vida hubo muchas mujeres. Pero con usted conocí el amor verdadero. Por eso, además de este anillo, yo le doy mi vida, mi respeto y mi amor hasta que la muerte nos separe. Amén. Mi vida antes de conocerte era muy distinta. Tu amor por mí la cambió. Y la mujer que ahora soy promete amarte, respetarte y serte fiel para toda la vida. Amén. 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 Esto es para que aprendas que con las mujeres no se juegan. Necesito saber qué hacía la Scarlett Jara y la Tira Torres antes de llegar a este pueblo. ¿Por qué la estás chantajeando? No pásenme mis platos. No te las voy a pasar hasta que no me digas qué hacían ellas dos antes de llegar aquí. Yo quiero mis platos. Así que no vas a hablar, ¿ah? Bueno, tú te lo buscaste. Te doy la última oportunidad. ¿Vas a hablar sí o no? Las Scarlett Jara y Latina Torres mataron a un loco. Bien, ya son marido y mujer. Puedes besar a la novia. Están muy contenta, Lenita. No es para menos. ¡Eh, patrocinó! ¡Eh, patrocinó! ¡Eh, patrocinó! ¡Eh, patrocinó! ¡Eh, patrocinó! ¡Eh, patrocinó! Mi vida, yo me reazé. ¡Eh, patrocinó! ¡Eh, patrocinó! ¡Ah, patrocinó! ¡Ah, mamito! Y yo aprendí a ver en el sol que nació cuando te vi. ¿Tienes algo que hacer esta noche? No, nada, ¿por qué? Porque tengo planes Te invito a comer a mi casa ¿Te das cuenta, oye Gonzalo? Se nos pasó Nos estamos poniendo viejos Tú te estarás poniendo viejos Porque yo me siento como si tuviera 20 Pero, Ricardo, ¿cómo no vas a ir al almuerzo de Lara? No me gustan ir a esas cuestiones Pero, pocha, Ricardo, tú me dices No te preocupes, Cristiana Cuando me ves llegar a mí tenía top Se te van a olvidar todos tus problemas Disculpe, ahora, Marinola Quiero una copita de la especialidad Sí, lo hago yo Ah, veo que estás probando los Pisco Sour del Benito ¿No te parece que los padres de las Carles Deberían estar aquí recibiendo a la gente? Pero parece que se les olvidó completamente el protocolo No, a ti se te olvida que en el campo la cosa es distinta, pues, Mariola No existe el aceleramiento de la ciudad Chupachón Llegaron lo ordinario, lo ordinario, están aquí ya La chiquita es la jovia, chiquito es movio Chiquitita es la cama Chiquitita es la cama Chiquitita es la jovia Chiquitita es la jovia a la organización Fernández de López. ¡Chancho! ¡Chancho! Eso mismo dije yo, porcino, porcino. Pero mira qué lindos modelos. Realmente te vistas muy bien, María. ¿Qué es la niña que estaba anoche en la que se iba a casar con Diego? Sí, la misma que lo abandonó para meterse con el desgraciado, el Juan Pablo Huidobro. Deberíamos haber contratado un taxi en Río Claro, mamá. Vamos a llegar tapadas de tierra, mamá. No, oiga, tranquilita. Si yo conozco una cortada y va a ver, vamos a estar en cinco minutos allá. Pepe, Pepe, acuérdese. De menos tiene que hablar, ¿me escuchó? Pero por qué, mamita, si Pepe es un hombre educado, habla de todos los temas. ¡Chancho, chancho! ¡Vanza! ¡Ya está! Es muy feo esas demostraciones de amor en público. ¡Uyente! Ay, la he pidido hasta todo porque no tiene marido. ¿Te sientes bien, Rodolfa? ¿Estás segura que no quieres devolverte con tu marido a la casa? Me siento perfectamente bien. Quiero gastarla sola en los zapatos bailando. ¡Qué, esa iba! Voy a echarle un poco, no baila. Oiga, 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 vaya parando porque yo no quiero llegar a cesarlo a la celebración, pues. Mamá, ¿y la ricarta cómo va a llegar a pie? Ah, no sé. No quiso venir, tú la conoces. Si no quiso venir, no vi, ¿o no? ¡Micardita! Usted no nos engaña, yo sé por qué tiene esa carita. Porque usted debería estar allá en el ara y no aquí conmigo con esa cara. No, no, si yo no quiero ir a mamá, no tengo que ponerme y no me voy a andar disfrazando. Ay, pero si ponerse linda no es disfrazarse. Ponerse linda es quererse, amarse. ¿Por qué no me deja arreglarla como cuando era chica? Le sacamos un vestido bonito a la milita, le robamos una florcita y se va a ver linda, linda, linda. Elena, ¿tú crees que yo me vea linda? Claro, va a ser la más linda de la fiesta. Va a ver como yo la enterifollo y se va a ver como un pimpollo. Elena, cuéntame, ¿de quién es amiga esa mexicana que no ha dejado de perseguirme? No, si no es mexicana. Es que a ella se le pegó el acento porque ve la teleserie de la tarde. No te puedo creer, ¿qué cosa me ha dejado así? Bueno, gracias. En todo caso, no le vayas a comentar eso a tus ex, porque te voy a decir que la chela con su marido y Fernando son íntimos conmigo. Marila, acompáñame a recibir a las patiños de las familias buenas de la región. ¿Es tu perviz? Sí, sí. ¿Venardita? ¿Cómo estás? Déjame ayudarte, Bernardina, ayúdame. No, voy a soltar. ¿Venardita? Variola, te presenté a la Bernardita en la iglesia. Y a las chiquillas también, las viste. Adelante, pastor. Igual, sigo tan contenta. Es mi marido, el primer romano. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué espanto de amistad tienes ahora, por Dios, Fernando! La Bernadita es... Lo digo por esa colección de solteronas que acaban de llegar. Ah, sí, claro. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a atender a la gente, pues, Mariana. ¿Estás tan solita o una niña tan linda como tú? ¿Estás esperando a la novia, por favor? ¿Espera una juntita entonces, mi hijita? No, gracias. Prefiero esperarla sola. ¿Cómo va su investigación? No, aún sin resultados. Igual yo soy un gran convencido de que... ...todas las cosas tienen alguna explicación científica, ¿sabes? Todo. O sea, ¿no le bastó la historia de la Abigail? La verdad es que, mire, yo creo que todas las leyendas y los mitos en realidad están basados en hechos reales. Y lo de Abigail... ...en algún hecho real debe estar basado todo eso, ¿no? Ya lo encontraré, ya lo encontraré. Bueno, suerte entonces. ¿Dónde estabas? Te busqué por todas partes. Ay, no, se fue a hacer un trámite, pero ya, ya volví. ¿Y? ¿Cómo va todo aquí? No me digas eso que te voy a creer, ¿eh? Pero si es verdad, ¿sabes qué es verdad? Tú sabes que me tienes absolutamente loco. Oye, nunca más te vayas a ausentar así, ¿ah? Sin avisarme. Nunca más, ¿eh? ¡Te estoy quemando el pelo! Perdón. Prepárense para ver una escena a la mina más culta que la rey. ¡Alelín de Tobro! ¡Te ves preciosa, Alelín! Vas a ser la más linda de la fiesta. Y tú, Isi, terminas de arreglarte para que no llegues a las laras. Pero si ya estoy lista. ¿Me veo mal, acaso? Para ir a paracaidista y sin invitación no te va a estar mal. Oye, ¿sabes yo que tú no irías a ese matrimonio? Imagínate, te eché una patada en mitad de las fiestas. Imagínate la tremenda vergüenza con la pobre Alelín. Pase lo que pase, yo igual voy a ir a ese matrimonio. Total desplante y personalidad es lo que me sobra. ¿Qué? ¿Cómo estoy segura de que las niñas te advirtieron? Y si te pasa algo, no respondo por ti. Oye, Alelín, en todo caso, cuando Cristian te vea llegar, se va a caer de espalda. Seguro que termina con la ricarda y se pone a volver contigo, amiga. Eso pueden estar muy seguras. ¡Chau! 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 ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Chau! ¡Los novios! 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 en el pueblo pues, celebramos el casamiento sin problema, responde el brindis Fernando, ya todos tenemos las copas listas, salud pues, salud, un brindis, el brindis de los novios, Fernando disculpe, pare la música un ratito, si usted me permite a mi me gustaría dirigir este brindis con unas décimas que he preparado especialmente para la ocasión, por los novios un salud y un brindis yo voy a hacer, por un hombre, una mujer y su bella juventud, que su esfuerzo sea virtud y lleve a paso seguro, a ver la luz en lo oscuro, que prevalezca el cariño y cuando vengan los niños embellezcan su genuina, agradezco sin sonrojo a la mamita, Fernando, el festejo que está dando a este gran hombre de arroz, voy a brindar por sus ojos, por su mirada profunda, ya está, ya está, sangrona, la tera tronaste todo, mira, salud, salud, ya está, se acabó la víctima, se acabó, Fernando, 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 ¿qué le pasa? No tengo idea, ¿por qué no vienes a ver tú mejor? Espérate un ratito, ¿cómo se te ocurra que vaya a embarrar los pies, tonta? Ay, Lili, es un auto nuevo, no creo que tenga nada grave, ¿sabes qué? Yo creo que va a tener que buscar ayuda al Pablo. ¿Yo? ¿Estás loca? A ver, córrete, te apuesto que yo lo hago a andar, muévete, ¿por qué haces todo más complicado? Sería mucho más fácil si fueras al pueblo. ¿Qué me miras? Parte. Parece que Cristiano te enseñó muy bien a manejar hoy, ¿eh? Averigué todo. ¿Y qué? Al delincuente ese le dicen palomo. ¿Qué hiciste con él? Lo que tú me dijiste, le dimos una buena paliza y lo mandé acompañado a Río Claro. ¿Se quedó con la plata? Sí, por supuesto que sí. Elena, tú, tú conoces el pasado oscuro de la Scarlett. ¿Sí? ¿Estoy al tanto? Bueno, ¿y no crees que estamos siendo cómplices de ella? Sí, por supuesto. Estamos siendo cómplices de dos personas que se quieren y lo único que querían era casarse. Solo en eso tienes que pensar. Juan Pablo, pero tú deberías vestirte más seguido así porque te ves estupendo, ¿eh? Sí, tienes razón. Además, como este imbécil no hace nada. Qué educado. Por lo menos podrías tener la elegancia de saber perder. Yo no perdí. Tú me la quitaste. Ah, ya. Déjense de pelear, por favor. ¿Qué te gusta, chico? Prudencio, aléjese de aquí. No quiero ver. Váyase. Váyase. ¡Rodolfa! ¡Rodolfa, ven! Ven. Dios, propósito. Ay, lo que... ¿Cómo ha sido? ¿Puedo aceptarme a su lado, mi amorcito? ¿Qué te has imaginado, hipócrita, descarado, que me vienes a decir a mí en este sitio, mi amorcito, jamás te voy a perdonar la que me hiciste. Te me vas, pajaritos a volar. ¿Para cuándo tengo que decirle que yo sin usted me muero, palomita mía? Dígame, ¿eh? Uy, tú sé que eres tan poco como bola, Marcelo Alfonso. ¿Por qué no te vas a platicar? Mejor serás con esa sangrona de la doctora Atómica. ¿Qué te vas a platicar? Hola. Hola. Melita, te sacamos este vestido con la pocia. Riqui. Siento que me veo súper rara. Te ves preciosa, Riqui. Lintísima, mi amor. Mira, vaya a saludar al Cristian que está allá. Vaya, vaya. Desde chica que no se ponía vestido, la Riqui. ¡Oye, dice, ¿cómo se ve? Cristian. ¿Hola? Ricardo. No lo puedo creer. Sí, ya sé que me veo ridícula. Lo que pasa es que con la pocia le sacamos... No, no, si te ves preciosa, más linda que nunca. Es como si fueras otra persona. Si hasta te echaste maquillaje. Ay, Juan Cristian, las de permiso son siete ricanas. Disculpe, es que no es el patrón. El patrón no necesita, po. Ya, ándele, ándele. Toma, hay que tomar. Ándele, ya, ándele, para allá. Esto sí que es increíble, ¿eh? La Ricardo Patiña vestida de mujer. Oye, no me molestí, querido. ¿Qué apuesto a que Cristian se mató de la risa cuando te vio tú en ese vestido? Nada que ver, ya me digo que me veía súper bonita. Ay, ¿por qué un caballero, pues, Ricardo? ¿Acaso no tienes espejo en tu casa para que mires los zapadas que te ves? Apréndeme a mí, ridícula, que me veo top. ¿Estás segura que querés que vaya a comer contigo esta noche? Tenemos algunas cosas pendientes los dos. ¿Cómo, cuáles? Como ese estúpido romance que me inventaste con Jorge Patiño. Yo no inventé nada, tú incluso me inventaste... Yo te tuve que decir eso porque me dio mucha rabia que entraras a mi casa sintiéndote el dueño. ¿Y qué otras cosas quieres conversar conmigo? Es que... No sé si lo que quiero es conversar. No me falles de nuevo. Te voy a estar esperando. Yo me siento ridícula con esta ropa. Yo no quiero ser top ni tan tonta como la Lely. Tú eres cien veces más linda que la Lely y que todas las niñas del colegio. Mentiroso, tú lo dices porque... Porque... Porque yo te caigo bien, pero yo con esta ropa me veo ridícula, panfila, pava. Yo no quiero volver a la fiesta, Cristina. Entonces nos vamos juntos. Tú tienes que volver con tu familia. Oye, oye, oye. A mí lo que me importa es que... Que tú estés bien. Me gustaría saber dónde se metió la riscarga. Yo no la veo. Yo tampoco. Ay, pero se veía tan bonita con su bestia. Pero por favor, no ocupe el mantel. Para eso están las servilletas. Sí. Bebé es como un niño chico. Hay que darle la boca a comer la cuagua. También. ¿Proba alfa? Bebé sabe perfectamente con el sol. Sí. No te inventas. Está bien. A ver, Norfita, es que... ¿Saben que quiero probar la torta? Es de verdad esa torta. Sí, pues. ¿Cómo vas a hacer la torta? Yo, yo... Yo quiero hacer otro brindis por mi pitita. Y por el Chalito. Yo que he hecho demasiados brindis para mi gusto. Y deje de llamar Chalo a Gonzalo. Está en la bomba, Fernando. Controla ese hombre, por favor. Tan bonita que se pone la mariolita cuando se enoja. A ver, atención todo el mundo. Yo necesito hacer un brindis por mi hijita dorada. Arriba las copas de todos. Pues salud por los novios. Oiga, déjete... ¡Ah! 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 ¡Infidencia! ¡Ah! 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 Hay un médico entre los invitados. Hay un médico. ¡Ah! 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 Pero, doctor, por favor, haga algo. Va, atiéndala. Es que no tengo nada que atender. ¿Por qué no puede seguir comiendo tan tranquilo cuando esta mujer va a dar a luz en pleno almuerzo? No, si no está embarazada. ¿Pero cómo que no va a estar embarazada si cosa de verla nada más? Está preñada de un almohadón, o sea, de un cojín. Lo que pasa es que ella es un poquito rato de la cabeza. No le puedo creerlo. Tiene la terapia de la terapia. Un saludo por la criatura que está por nacer. Oiga, creo que llegó el momento que usted se vaya a la cama, ¿no? Sí, sí, sí. Es posible que traigan a esa loca furiosa que está aquí. Deberían tenerla encerrada. ¡Ah! ¡Ah! Pero si no le hace mal a nadie. Pero no, echó a perder el almuerzo. Dice que es lo que va a decir la gente. ¿Está embarazada de Pepe Romano? ¿Qué va a estar embarazada si es puro aire? ¿Cómo? ¿Puro aire? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¿Por qué no vuelve a la fiesta? Debe estar súper entretenida. Bueno, porque prefiero caminar a tu lado. No tienes para qué caminar al lado mío. Total, aquí nadie nos ve. Oye, yo lo hago porque me gusta estar contigo. ¿Por qué? Bueno, no sé. Me gusta. ¿Alcanzaste a comer algo? Una empanada. Uy, yo estoy muerta de hambre. Yo también. Está bien. Está bien su pulso. Hay que esperar a que despierte para saber cómo está. Sí. A lo mejor nunca se recupera, doctor. Ay, por favor. No me pongas más nerviosa en lo que estoy. ¿Quieres? Calma, calma. Ya, ya. Ven, ven, ven. Hola. Linda. ¿Qué pasó? Eh, es que le vino como, como un desvanecimiento después de que tuvo la guaguita, pues. ¿Qué está haciendo el lechero aquí? ¿Ah? ¿De qué guaguita me está hablando? Rodolfo. No, no. Rodolfo, ¿a ti te dio con que estaba embarazada? ¡Deja de inventarme el cuento! ¡De todo el gallo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi amor, cuando cala y saca ya el tuyo para ahí! ¡Sáquete el boto de aquí, papi! ¡Sáquete, vaya, que se vaya! ¡Váseme! 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 ¡Váseme a un hambre! ¡Ay, mamita, no haga tanta laraca por un desmayo! ¡Usted sabe cómo soy yo! ¡Ya! ¡Voy a tirar el dueño! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya, ya sepa quién va a ser ese ramo! ¡Ay, tiene el ramo, no tiene nombre! ¡Lo agarra de que salta más, no más! Yo no sé qué me decís, mamá, que hace todo TV Gistorio metido acá. ¿Cuándo le se metas a Julio en esa casa a estas alturas del partido? ¡Oye, sangrona! ¡El amor no tiene cláusula ni jubilación! ¡Así que la maestra jubile del mismo derecho que todas nosotras! ¡Ay, claro, seguro! Oye, Florcita, bueno, ¿y tú no estabas tan enojada con el Marcelo Alfonso? Pensé que ni te ibas a acercar al ramo. Mira, si llego a coger el ramo, capacito que lo perdones. Olvídate, Gaya, ese ramo va a ser mío. ¡Una, te odio! ¡Dale, íntima! ¿Y tú qué estás haciendo acá? ¿No era que no te querías casar? ¡Ay, fue un juego nomás, Floriana! ¡Llegué, no hay casita! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A la una! ¡Y a las dos! ¡Y a las tres! ¡A la una! ¡La chiquitita de Toro! Yo al almorzo ese no quise ir porque a la jojosa los montones de gente la hacen sufrir. ¡Torito! ¡Toro! Tan temprano que viniste del casorio, ¿qué habrá pasado, Toro? No me digas que dejaste a tu esposa ya sola en ese estado Ah, oiga, Nani, así fue ella la que me pegó la tremenda desconocida después que tuvo la guaguita No me digas que de nuevo se volvió loquita Ay, no le estoy diciendo que es un tremendo escándalo Pobrecita, quedar así por culpa de un hombre Oiga, nunca más voy a dejar pasar por ese jucha el Pepe Romano Ah, claro, hasta que de nuevo te pidamos la mano Ya cuenta, ¿cómo quedó la Rodolfita? Ella está bien, oiga Mire, yo le juro por esta y por santa gomita que nunca más voy a dejar que me agarren para el deseo Permiso Oye, me voy, está empezando a llover Ya, chao, que se va a mojar la niña ¡Dina! ¡Escaled! ¿Qué estáis haciendo aquí? Tío, el Gonzalo te puede ver y se va a enojar contigo Vine a despedirme, po Y a traerte esto Le quitaste el ramón a Lely para echármelo a mí No, tonta Es que este es el que vale, po Yo lo quería guardar de recuerdo Pero es para ti Pucha, Karen Tú ahora te vayas al Caribe Estás con pura gente ricachona Yo creo que no te sirve tener una amiga así picante como yo, po No digas eso, Tina Escúchame Tú no soy mi amiga Tú soy mi hermana La que me protegió de esas cabras pesadas de la correccional Por la que siempre ha estado conmigo Pero esa cuestión era antes, po Tú ahora vayas a estar con gente que te quiere Vayas a tener una familia Vayas a tener hijos Mira Te prometo que cuando vuelvas a la luna de miel Le voy a contar toda la verdad al Gonzalo, po Para que estemos juntas Como siempre hemos estado, ¿ya? Te voy a echar de menos calor Sí, yo también te voy a echar de menos ¿Dónde se metió esta niñita ahora? Ya va a aparecer, mujer Acuérdate todo lo que me hiciste esperar tú cuando nos casamos Acá viene, ve tú, ve, ve ¿A dónde está mi hijita? Despidiéndome de alguna cosa Joder, tontita, si nos vamos por dos semanas No nos vamos nada por dos años, pues Ya, nos vamos nada Chao, ya te pones Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos, querida Todo lo que me hiciste Bien Aquí está la otra parte del pago que les prometí A ti te agregué una gratificación por lo bien que lo hiciste Bueno, muchas gracias Y cuando quieras nos vuelves a llamar Gracias, pero no los voy a volver a necesitar nunca más A los artistas hay que darle una segunda oportunidad, ¿eh, Lenita? Cuando nazcan los niños ¿Cómo no van a venir los abuelitos a celebrar? Mira, no tengo idea si van a nacer los niños o no Capaz que sí Pero a los abuelitos No los voy a necesitar nunca más Dije Ustedes ya conocen la salida Hasta luego Todo por tu culpa ¡Fuera, dije! ¿Qué habrías hecho si hubiera agarrado el ramo? Me lo habría comido junto con la torta ¿Dónde vas? Si tú hubieras visto la cara que pusiste cuando me fui a meter con todas las mujeres ahí para recibirlo ¿Tú estás convencido que yo soy igual que todas las mujeres que se quieren casar cueste lo que cueste, eh? Y no es eso lo que quiere Pero es que una decisión de dos, pues, mi amor, no lo voy a hacer sola Bueno, ya lo decidimos, ¿no? Ay, sí Si no me voy a casar contigo Pero tienes que reconocer que me vería preciosa en un vestido igual al de la piel, ¿o no? Ay, ya, Emilia, no juegues conmigo Ay, pero si no estoy jugando contigo Yo ya me casé contigo Me voy a quedar contigo el resto de mi vida, pase lo que pase Si hubiera sabido el espanto de matrimonio que iba a organizar para nuestros hijos, yo me habría encargado de todo Lo que pasa es que esto es una fiesta de campo, pues, Mariola No sea de viejos estirados que tienes tú, pues Oye, un encanto a tu suera, Marcelo Realmente un encanto Gracias Oye, a ver si me animo a venir a tu matrimonio No tengo ningún apuro, Mariola Cuídate, Fernando Yo también, pues Bueno, y si somos abuelos, el bautizo lo voy a organizar yo ¿Cómo no, pues? ¿Cómo no? Pues, adiós, adiós Adiós, Mariola Chao Adiós Adiós, Mariola Cuídate ¿Cómo va? ¿Qué te gusta más? ¿Qué pasa? La Mariola encontró que mi suera era un encanto Es muy temprano para margarme el libro, ¿ya? Por eso Dile al manito que me prepare la tina con agüita y con todos los potines que se quejo a la Mariola Esta noche tengo que estar con la cara muy fresquita Como no para personas ¡Oye! ¡Andy tú! Ay, mamá Por fin se terminó todo Han sido días terribles Ahora que se fue la pía Volvemos a estar en familia Me sentía tan rara en esta casa con tanta gente Ya, pero cuénteme del casorio, pues Ay, mira Agarré el ramo Y me voy a casar ¿Y vine con quién? Ay, no sea tonta Le visita, no diga le cera Usted es muy chica Yo me voy a casar primero Hoy quiero la casa para mí sola Así que la que va a salir Que salga y llegue muy tarde La que se va a quedar Que se quede Pero se va a acostar muy temprano Tú tienes la noche libre Rosita No quiero a nadie Merodeando en esta casa ¿Ok? Quiero el libro para mí sola ¿Me entendieron? A continuación Algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre Las inolvidables canciones del amor Son los éxitos de Aquelarre A la venta en todo el país Oye, Lelí, ¿no dijiste que te hubiera agarrado el ramo? Estás viendo, tonta ¿Y por qué la Tina Torres Tiene uno más lindo Que el suyo, mentirosa? Ah, no Oye, Tina Torres ¿Se puede ser porque tú también tienes un ramo? Madre Pelayo Me vine más adelantada Para que dejáramos al tiro la hora Para casarme con el Prudencio fijada Antes de fijar la hora Dile a ese infeliz Que venga a hablar de aquí ¿Te gustó? ¿Sierto que cocina exquisito? Mira, Lelí, la verdad Dudo mucho que este busque lo hayas hecho tú Una vez la hicidora me contó Que tú ni siquiera sabías Dónde quedaba la cocina de tu casa ¿Qué andas hablando mal de mí? Ya, pues, carlita Ábrelo, hijita Ábrelo Yo creo Yo creo que mejor que lo abren la casa, Chilita No Compártelo Un regalo de amor Que lo compártan Ábrelo Compártelo Qué bien Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Babidón Ay Vaya el tiro para la Petunia Unos hombres de la Rufina Están allá metiéndole mano A todas las mujeres que hay allá Cándida La escopeta, la escopeta La escopeta Dime que no es verdad Dime que no es verdad Si lo que estás haciendo es tratando De hacerme una broma Te advierto que yo soy capaz Demasiado tarde para amenaza, Fernando Tu hijo, el campeón Se casó con una huérfana de padres desconocidos Que llegó a trabajar a mis campos como temporera Y que además está siendo perseguida por la justicia Porque es una delincuente Tampoco Age Están todas las mujeres que hay allá Ya no Creo que es una de las mujeres que sekeys Esquivales que100 Gracias por ver el video.